Fuertes controles durante el primer fin de semana sin toque de queda se adelantaron en el distrito. En un trabajo conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y agentes de tránsito y transporte, se reforzaron las medidas de control para vigilar el cumplimiento de la nueva medida del pico y cédula. Hemos venido adelantando jornadas de control para la verificación del cumplimiento de todas las medidas adoptadas en el distrito de Barranca Bermeja conforme al COVID-19. Asimismo, funcionarios de la Secretaría de Gobierno visitaron locales comerciales que en días pasados habían sido sellados por este organismo, confirmando que en el momento estuvieran cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, los protocolos y que se hubieran corregido las causas por las que fueron cerrados. Los números arrojan 17 comparendos a ciudadanos que han incumplido el pico y cédula y entre otros está el comparendo por movilidad indebida de algunos ciudadanos al no contar con los documentos de sus vehículos en regla. El llamado es para la ciudadanía a tener mayor conciencia, tanto en sus viviendas como a la hora de estar en las calles y recurrir a lugares públicos, contar con sus respectivos tapabocas, acogerse a los protocolos propios de cada establecimiento. El inspector de policía realizó un llamado a la comunidad para que sigan teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, tanto en sus hogares como a la hora de salir a realizar su diligencia.